Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay. Son las 19.02, llegamos al viernes, llegamos al fin de la semana, en una semana que vino muy surtida, muy, digamos, variada en La Máquina de Pensar, y hoy creo que va a ser más variada porque vamos a hablar en el segundo y tercer bloque sobre Blade Runner 2049, y en el primero estamos llamando a España, porque del otro lado de la línea está Fabio Ragone, él es docente de fotografía, es investigador de la Universidad de Barcelona, y vamos a ver del presidente varias cosas. ¿Cómo está Fabio? Bienvenido a Montevideo. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación, un saludo obviamente a todos los oyentes de La Máquina de Pensar, y permíteme también de saludar los amigos que sé que nos están escuchando en este momento, también desde Venezuela, Argentina, Italia y España, y hablando de España agradezco también a Paula, que es un poco la organizadora oculta de este encuentro visual. Sí, realmente Fabio Ragone, digo, es director científico del Museo de las Promesas de San Cono en Florida, o sea, los amigos de Florida ya lo conocen o han oído hablar de él, y es presidente de la Asociación Cultural Thanos de Telliano, Italia. Fabio Ragone vino a través de Paula Silva, fue una cosa media rara, porque estuviste en una entrevista, o bueno, tu trabajo fue utilizado, una entrevista a Álvaro Recova de la revista Túnel, una revista muy prestigiosa que hay aquí en Uruguay, que la llevan adelante periodistas que intentan hacer con el deporte, unir el deporte y la cultura, y lo están haciendo, lo están logrando. Fabio Ragone estaba ahí, ¿y por qué? Porque Fabio Ragone tiene un proyecto de investigación, que ya lo terminaste, que es la cultura de los Thanos en el Río de la Plata, una aproximación etnográfica. Este proyecto fue declarado de interés departamental por la Intendencia de Florida. O sea, estamos hablando con un italiano que vive en Barcelona, que dirige, es asesor en Florida, ¿no? Algo extraño, algo extraño. Sí, 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 cómo se explica, cómo surgió el proyecto, cómo surgió ese tema, vos sos fotógrafo, digamos, de formación, y cómo llegaste a vincularte a Sancono, y bueno, y a esa investigación etnográfica de Sancono. Sí, bueno, la relación con Sancono, podríamos decir que es autobiográfica, en el sentido de que yo soy originario del pueblo donde nació el santo aproximadamente 900 años atrás, y bueno, lo tenemos un poco en la sangre, ¿no?, la devoción al santo, o en todo caso el interés por todo lo que consideramos nuestro, ¿no?, como de nuestra tierra campano-lucana. Y a partir de ahí, bueno, siempre por temas autobiográficos, siempre tuve interés para la inmigración italiana. Vengo de una familia de inmigrantes que han emigrado un poco en todos lados, Estados Unidos, Australia, Argentina, Uruguay también. Entonces, en 2009 decidí hacer un viaje en Latinoamérica, y la parada final iba a ser Argentina y Uruguay, con el fin de conocer familiares, de conocer también esta gente que sabíamos en Italia, que seguía llevando adelante el culto del santo, que a través de diferentes oleadas migratorias, había llegado desde finales del siglo XIX a Río de la Plata. Entonces, hice una primera parada en Buenos Aires para conocer los últimos emigrantes que seguían manteniendo vivo el culto, y claro, me encontré con un grupo, a lo mejor de 200 jubilados, que con diferentes esfuerzos intentaban mantener vivo el culto dentro de la comunidad italiana, pero nunca me esperaba de encontrar en Uruguay lo que al final me encontré. O sea, yo recuerdo todavía el momento en que llegué con la cita, con el autobús de la cita a Florida, y al salir de la estación de autobuses, me encontré ya a 10 metros con el supermercado San Cono. Y a partir de ahí, bueno, fue todo un viaje físico y mental, porque me encontré en la calle Rodó, en cada esquina había imágenes del santo patrono de mi pueblo, y claro, eso para mí era prácticamente increíble, ¿no? Pensar que a tantos kilómetros de distancia, un culto de Italia solo se conoce en un pueblo de 8.000 habitantes, llegase primero en Florida, luego en todo el Uruguay a ser tan conocido, tan famoso, y a catalizar la devoción de tantos devotos, ¿no? Es un caso, aparte, muy raro, yo diría que es más raro aún, porque Uruguay se caracteriza por, digamos, una tradición laica, una separación del Estado y la Iglesia, y bueno, ahora, no sé, digo, yo me atrevería a decir que no hay una gran devoción por santos, o por lo menos a nivel nacional, y sin embargo San Cono, digamos, está ahí como, es algo excepcional. Y a la vez me sorprende tu viaje, porque tu viaje habla de lo que es el siglo XXI ahora, ¿no? Digo, la idea de que estamos en una especie de aldea, digamos que todo el mundo viaja, se comunica, pero tu viaje no fue solo físico, no fue solo geográfico, sino que fue hacia atrás, ¿no? Hacia tu pueblo. Totalmente, totalmente. Es una investigación, digamos, histórica, antropológica, porque claro, a través del estudio de lo que ocurrió en el pasado, uno intenta interpretar lo que está ocurriendo ahora mismo en Argentina, en Italia y en Uruguay, porque nos encontramos con una gran comunidad transnacional que ha estado en continua conexión, que en algún momento se ha desconectado, y que ahora en el presente, a raíz de esta investigación, se ha vuelto a conectar. Tú has dicho bien, Uruguay es un país laico, pero hay que recordar la historia de este santo. Este santo ha sido protagonista de un conflicto que ha puesto en contra de la Iglesia Central en Uruguay una comunidad, que era una comunidad del pueblo, que era la comunidad al principio de los inmigrantes italianos, a los cuales luego poco a poco se fueron añadiendo los criollos. Y al final por eso el santo tuvo tanta devoción, porque se convirtió en un santo popular sin la gestión de la Iglesia, porque si hubiese pasado lo mismo que ha ocurrido en Argentina, es decir, que el santo, el culto del santo, hubiese sido administrado por la Iglesia, San Cono no sería lo que es ahora, que yo, sin exagerar, diría que es el más grande patrimonio, al mismo tiempo material e inmaterial, del Uruguay, porque no hay ninguna otra imagen en el río de la Plaza que tenga esta fuerza, sin tener la gestión de la Iglesia. Porque recuerdo que en la actualidad el culto del santo sigue siendo administrado por una comisión civil en la que sólo pueden pertenecer descendientes de italianos. ¿Y qué importancia le das a ese elemento? Obviamente desde el punto de vista de Uruguay claramente explica, o sería una de las causas por la cual esa popularidad se mantuvo más allá de las divisiones o las separaciones o la relación entre Estado e Iglesia. Pero ¿qué visión le das vos desde el punto de vista de Italia? Bueno, ahora estás en Barcelona viviendo, ¿no? Pero ¿eso es captado por los italianos? Bueno, regreso al pueblo constantemente. ¿Es captado por los italianos, por los italianos? Sí, mira, una vez un periodista uruguayo dijo una cosa, creo que era un artículo de los años 50, ahora tengo que ver un poco en la hemeroteca que tengo aquí, exactamente, pero dijo una cosa muy interesante que era una media verdad en realidad. Dijo, San Cono, al quimielizarse, sacó la doble nacionalidad. ¿Qué quiere decir? Dijo, prácticamente, claro, el culto original que llegó a Uruguay no se mantuvo totalmente original. Claro, mantuvo cierto rasgo, cierta ritualidad, pero luego, por un proceso de sintetismo, fue absorbiendo ciertas características propias de Uruguay. Y, por ejemplo, ¿por qué digo que es una media verdad la relación de la guimiela con San Cono? Porque sí que es verdad que esta relación solo existe en el río de la Plata, pero sí que es verdad que la gran influencia que existe en Uruguay respecto a la guimiela también fue importada por los napolitanos. Eso es muy interesante. Dos elementos muy típicos de la misma región del sur de Italia no se juntan en Italia, pero sí que se juntan en Uruguay. La guimiela, el culto al santo. Es una cosa increíble. Sorprendente. La guimiela también es italiana, yo no lo tenía tan... Claro, claro, si tú vas en Nápoles, te encontrarás en cualquier kiosco Las Morfias. Las Morfias es un libro donde todo lo que tú puedes soñar durante la noche, vas a consultar este libro y encuentras la relación entre el sueño y un número. En teoría vas a poder jugar a la lochería. Y este libro ha cambiado de nombre en el río de la Plata y casi siempre aparece como el libro de San Cono, pero en realidad Las Morfias es un libro que ya existe desde hace décadas, por poder decir siglos, en Nápoles. Porque, digo... De hecho, en teoría... Disculpa, el hecho en Florida exigió un círculo napolitano en la misma época en que se arragó el culto. Es interesante todo esto que estás contando, digo, a mí me parece interesante porque... Y el elemento clave que, por lo menos que yo rescato de esto que estás contando, es que el santo San Cono sea un santo popular y por fuera las estructuras, digamos, eclesiásticas y de poder, digamos, institucionales. Porque me parece, y quizás estoy exagerando, es que estamos en un momento en este siglo XXI, en el 2017, en que las instituciones y las estructuras de poder parecen estar en una gran inestabilidad, ¿no? Una gran... El mundo se está moviendo y, digo, no te tengo que contar lo que está pasando en Cataluña porque vos estás viviendo en Barcelona, digamos, pero está pasando en muchos lados. En Argentina lo que está ocurriendo, digamos, hay una... Están pasando muchas cosas a mucha velocidad que nadie imaginaba que podían pasar, ¿no? Digamos, lo del Brexit también en Inglaterra, pero hay cosas inimaginables. Yo qué sé, la Unión Europea para el Mercosur era cinco años atrás o siete años atrás, era el modelo de la perfección de lo que había que hacer. Ahora, nadie plantea que ese es el modelo porque está en crisis. Y digo, por un lado ahí es esa crisis de las estructuras y por otro lado aparecen estos vínculos entre pueblos que van por fuera de las estructuras, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que efectivamente lo que ha hecho es tanto es un poco transnacionalizar una cultura, ¿no? Lo que ha permitido a lo largo de esos últimos años y gracias también al apoyo de varias instituciones que han visto también en todo eso una perspectiva de desarrollo incluso turístico. En Florida, por ejemplo, a raíz de esta investigación han hecho una cantidad de actividades con la municipalidad, con los directores de desarrollo sustentable, de turismo, de cultura, porque han visto en todo eso una perspectiva de desarrollo porque, a ver, si comparamos efectivamente, yo vengo de Italia, ¿no? Tú sabes que el 60% del patrimonio UNESCO se encuentra concentrado en Italia y justamente tú llegas en un lugar como Río de la Plaza donde no te vas a encontrar un coloseo, no te vas a encontrar una torre de tiza, pero hay un patrimonio inmaterial increíble y todo lo que rodea la inmigración, envuelve la inmigración, los cultos religiosos que fueron traídos, las tradiciones, bueno, eso es un patrimonio increíble que sí consigue, se consigue valorar correctamente realmente puede ser una oportunidad no solo de desarrollo turístico, económico y comercial sino realmente cultural porque la posibilidad de poder traer gente de Italia constantemente a Uruguay o gente de Uruguay constantemente a Italia eso crea una riqueza un intercambio de experiencias que no se puede valorar sabes que hace muy poquito fui al museo antropológico de aquí de Uruguay que se llama el MAPI y está haciendo una muestra que sería paralelo a esto que estamos hablando digamos porque hablaba de las iglesias y lo que hicieron fue recoger en todas las iglesias del interior del país la parte digamos jesuítica de las misiones indígenas entonces ahí viendo eso vemos santos que están hechos por los indios que están en las iglesias del interior que yo desconocía bueno todo el mundo casi todo el mundo desconocía es un proyecto que lleva y también nos abre esa realidad que en general en Uruguay no le damos cabida a nivel de cultural que está diciendo vos o sea de imaginarnos de imaginario colectivo sí por ejemplo una de las propuestas que hice yo dentro porque luego a partir de esta investigación creé un proyecto paralelo a la investigación que se llama la ruta de los tanos que es un poco un recorrido digamos mental podríamos decir que une todas las localidades donde se crearon colonias bastante grandes digamos campanos bucanas y sobre todo donde se rasgó el culto entonces uno puede ir recorriendo y conociendo todas las imágenes que en algún momento tuvieron un valor social para esas diferentes comunidades y esto bueno puede ser como te decía antes la oportunidad para mirar el valor histórico de los lugares más allá de lo que pueda quedar materialmente por ejemplo en el caso de Florida reconstruyendo la historia de la comunidad de llanesa del culto empezamos a identificar todos los lugares donde había ocurrido algo todo el mundo conoce por ejemplo el milagro de San Cono en Florida del terremoto que además mira este año mira la casualidad este año cumple 130 años que fue en 1888 el 5 de junio de 1888 hubo este terremoto que fue considerado el primer milagro del santo en Uruguay y justo este año son 130 años entonces reconstruyendo esas pequeñas historias fuimos a buscar los lugares donde habían ocurrido determinadas cosas y claro a lo mejor no existía más la casa donde había ocurrido este hecho pero sí era una oportunidad para reconstruir parte de la historia de la ciudad y de la comunidad que la vivía perfecto Fabio continuaremos hablando en algunos momentos con Fabio Ragone que es el director científico del museo de las promesas de San Cono en Florida que me quedé con la duda de qué era pero bueno te lo preguntaré la próxima vez el museo de la promesa es donde se guardan todos los exvotos ah los exvotos claro las promesas digamos que es el término más criollo las promesas perfecto los exvotos de acuerdo te mando un abrazo grande desde acá de Montevideo la próxima vez que vengas por Uruguay estás invitado al estudio aquí para hablar para conversar in extenso de este proyecto y este vínculo porque estos vínculos lo que hacen también son también unas operaciones de autoestima para cada población para saber conocer nuestra historia complejizarla y bueno y también para elevar la autoestima te mando un abrazo grande totalmente muchas gracias Pablo por la oportunidad y por el tiempo que me dedicaste en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar amigos ahora vamos a darle la bienvenida a Ramiro Sanchis ustedes ya lo conocen escritor periodista cultural y nada fanático de Blade Runner ¿cómo andas? ¿qué tal Pablo? ¿cómo andas? la idea es amigos conversar sobre algo que alguien me dijo ¿cómo puede ser que vos por mí te pongas a hablar de Blade Runner 2049 ahora en el 2018 ya has dejado pasar tantos meses sabiendo que aquí en la máquina de pensar la hemos dedicado hasta una semana entera a la Blade Runner original ustedes no sé si lo saben si lo conocen pero había una gran expectativa por esta secuela o por esta segunda parte de Blade Runner 30 años después y bueno dividió aguas por lo menos en cuanto a la crítica y sobre todo en cuanto al público sobre todo si me atengo aquí en Uruguay hubo gente por ejemplo como Ramiro Sanchis que dijo que era una obra maestra y gente que dijo que era una masofia prácticamente o que era super lenta o que no agregaba absolutamente nada en fin Blade Runner no se ven las caras que estoy poniendo Blade Runner a esta altura es algo así como un clásico como Casablanca por decir algo y sería hacer la continuación de Casablanca con el mismo actor o 30 años después tiene sus riesgos siempre y aquí hubo muchos riesgos pero bueno me interesa conocer tu opinión ya desfilarán en algún momento no sé si para una semana pero desfilarán otras opiniones a ver da la casualidad que este año también tuvo Alien Covenant el año pasado perdón en el 2017 este año del que estamos hablando y en ambos casos había una gran una enorme expectativa sobre todo para los que somos fans también de Alien y ver que estaba pasando y sobre todo los que siendo fans de Alien también nos gustó Prometeo entonces había que ver que quedaba en el medio no toca hablar de esta película pero no pero aparte en el caso de Alien digamos no había una virginidad digamos sino porque había claro ya había cuatro o cinco películas posteriores al Alien original y ahí hay uno lo que esperaba era bueno a ver si producen una película que esté a la altura de la que inició todo sobre todo alguien no sé si hay muchos que piensen como yo pero yo creo que hay un abismo entre la primera y todas las demás ¿no? y la que empieza a rescatarse un poco les promete bueno eso es sobre Alien sí bueno eso es discutible lo que sí lo que coincido es que Alien Covenant la última levantó el punto en el nivel eso es lo que yo opino prácticamente está a la altura de la primera eso es lo que yo opino básicamente lo diría casi con las mismas palabras ahora el tema de Blade Runner probablemente como también dijiste con acierto es distinto porque no tuvimos una serie de películas en el medio entonces siempre quedaba esa idea sobre todo porque Blade Runner pese a que en su momento la crítica no la registró mucho se convirtió desde una película de culto hasta una proclamadora maestra del cine claro fue creciendo digamos a los 10 años se convirtió en película de culto a los 20 en obra maestra uno aquí en Cinemateca yo siempre digo lo mismo tenía dos estrellas en el 82 le dan dos estrellas en el 92 tres estrellas y en el 2002 cuatro estrellas como excelente fue creciendo lo cual está bien se renueva la crítica de algún modo y las obras a veces son comprendidas exacto no es lo mismo ver Blade Runner ahora después de todo el Cyberpunk y las derivaciones del Cyberpunk y las derivaciones de las derivaciones del Cyberpunk y todo el cine que produjo eso y toda la literatura entonces de algún modo Blade Runner queda resignificada por todo lo que produjo Blade Runner no y perdón y no es lo mismo ver Blade Runner ahora después de 30 años de interpretación claro porque tenemos toda una máquina de pensar en Blade Runner no, en internet yo me refiero a posteriori seguro uno puede encontrar todo tipo de discusiones y es parte del interés que tiene bueno en cuanto a Blade Runner 2049 yo trataba de ir esperando no lo peor porque me parecía raro que con un director como Bill Ener casi que todo lo que hizo a mi me gustaba me parecía difícil que le errara kilométricamente pero trataba de no aspirar a ver una película al mismo nivel y tuve la gratísima sorpresa de encontrar algo que Iván con lo que voy a decir está al mismo nivel o a milímetros del nivel de Blade Runner si es que todavía no tenemos la perspectiva de 30 años por supuesto como para que al final las cosas pesen de otra manera bueno todo bien pero al primer impulso yo no me parece que haya una desproporción de ningún tipo o sea me parecen dos grandes películas me parece incluso si se tratara de responder a la crítica de no aporta nada que es algo que se le dice a casi todas las secuelas si claro claro menos al Padrino 2 si sin embargo Padrino 3 bueno es otra cosa pero la primera secuela al Padrino 2 digamos no se le critica eso pero no importa yo creo que sí que complementa extiende y sigue eso es lo más importante la lógica de Blade Runner hacia donde debía ir esa que es con esto también voy a pelear con mucha gente y capaz que por decir esto muchos y muchas de golpe piensen que estoy desacreditando lo dicho anteriormente pero me pasa lo mismo con Matrix Revolutions y con Matrix Reloaded que si bien puedo sostener y bancar a quien me diga que cinematográficamente son inferiores puedo llevar eso me parece que desde un punto de vista conceptual argumental no sé si hablarte del guión porque el guión ya es una virtud cinematográfica pero conceptualmente el plano de las ideas son completamente una prolongación necesaria que va más allá de la 1 de Matrix lo mismo pasa con Blade Runner lo que plantea Blade Runner desde varias de las lecturas posibles queda totalmente desarrollado y extendido por Blade Runner 2049 que inevitablemente ahí cae la lectura personal que no sé si ya querés hablar en esos no no hay un detalle digamos con Blade Runner y con todas las obras maestras me parece que es que y muchas veces que son incomprendidas cuando aparecen como fue en el caso de Blade Runner en el 82 que generan digamos otra condensan una época y generan una expresión nueva una expresión nueva que es difícil de captar en el caso de Blade Runner se decía que era muy pesimista muy oscura en fin una serie de cosas se le agregó una voz en voz para aclararla una serie de cosas igual hablemos de la yo cuando fui a verla del 2049 lo que más me gustó es que esta quisiera ser otra expresión nueva quiere ser otra expresión nueva consiguiendo algunas líneas pero quiere realmente expresar y tratar no sé si tratar de condensar el clima de la época sería muy ambicioso ocurre unos cuantos años después pero me refiero en el 2000 digo la ciencia ficción siempre está hablando más o menos del presente y entonces por ejemplo todo el tratamiento musical o de Amanda Sonora que tiene y visual que tiene la 2049 es totalmente diferente al de al original no se jugaron a ser sí y no o sea sí en un sentido si quieres podemos hablar solo de la banda sonora que no es representativo de toda la película pero sí de una buena parte no pero yo creo que es muy novedosa por ejemplo no 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 ni que hablar pero hay una cosa que si vos escuchás la banda sonora bajás o compras el disco y lo escuchás hay una progresión que funciona de un modo bastante distinto a Blade Runner la banda sonora clásica de Banshevis pero a la vez también hace los mismos tiene el mismo recurso de incorporar canciones sacadas de contexto como por ejemplo en la original One More Kiss Dear y acá tenés varias tenés la de no me acuerdo este bueno una de Frank Sinatra One More For The Road exacto en la original se traía una canción de los años 30 o 50 vos la escuchás como si estuviera sonando en el ambiente creado y acá hay algo similar eso por un lado por otro lado al final de la película la película de algún modo te inserta mucho más que la original que Blade Runner en un mundo extraño la primera o bueno o al menos es el efecto ahora quizás si uno mira la primera la inmersión bueno si de golpe está ese clima lluvioso está el tipo este de Gabardina mirando un diario y esperando que le toque el turno a comer bueno todas esas cosas que bueno vamos a entrar pero de a poco los códigos los vamos asimilando acá en Blade Runner 2049 es más difícil asimilar esos códigos porque tiene muy pronto en la película una escena muy weird muy extraña que es esa especie de parlamento test que hace el protagonista para chequear su funcionamiento la gran diferencia entre en la primera visión los primeros minutos entonces que nosotros cuando empezamos a ver Blade Runner polémica esa parte pensamos que Descartes es un ser humano cuando la empezamos a ver nadie va a dudar en cambio acá bastante pronto entendemos que no entonces lo que era el equivalente del test para determinar la humanidad en Blade Runner acá tenemos una especie de test que se hace para asegurarnos de que esté funcionando bien si si que el replicante no se salga y es una es una suerte de poema que tiene muchas citas de Pálido Fuego de Nabokov que aparece a su vez en la película este que es completamente extraño al escucharlo Within Cells y como bueno es una serie de palabras aparentemente inconexas que uno no sabe cómo colocarse y qué está pasando hay un momento en Blade Runner en 1949 que estamos viendo eso y no sabemos qué está pasando no había momentos tan así en la otra y la banda sonora sigue ese proceso lo que pasa es que la otra entre otras cosas que también comienza con un interrogatorio de Boyd Kampf para tratar de ver si el hombre es humano o replicante y que comienza como dijiste vos con esa gran lluvia esta comienza con un desierto hay una bueno ambas en última instancia remiten a una catástrofe ecológica que es algo que está bastante extendido vamos a usar el término en el libro original aunque aunque es distinto el libro es más del desierto y el polvo y la ceniza y Blade Runner la película es más de la lluvia no pero la del 2049 es más del polvo y más del desierto y aparte cuando decimos que aparece en un desierto en la segunda hay una imagen extraordinaria que es un árbol pero enganchado con cables porque ese árbol está tan muerto está tan seco que hay que sostenerlo con cables porque lo que termina por asumir es que entre Blade Runner y Blade Runner 2049 el tiempo pasado en la ficción también incrementó esa catástrofe ecológica está acelerada que es lo que de algún modo responde a un problema actual que es el problema del cambio climático del calentamiento global entonces en ese sentido volvemos a eso que vos decías de la ciencia ficción cuando habla del presente bueno ahí el énfasis puesto en el desastre de Blade Runner 2049 nos está hablando del problema que tenemos ahora pero más allá de eso me parece que hay buenas diferencias de cómo nos paramos ante lo que no estamos entendiendo y asumimos que después se nos va a explicar y la banda sonora hace una cosa similar la banda sonora va creciendo en extrañeza hasta que hay una una secuencia que en la película es cerca del final pasados dos tercios que es la el combate final digamos que es en que es en un lugar muy interesante porque es como una especie de gran playa de concreto es muy balardiano es como un malecón digamos ellos salen de Las Vegas si luego vuelven a este lugar que no queda claro dónde está que es el océano que choca con el hormigón es una playa de hormigón y ahí en el lugar intermedio donde está la marea que sube digamos hay una pelea bla 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 y ahí lo que escuchamos es una banda sonora que es puro noise ¿no? la estética es la del noise o sea hay ruido blanco que avanza que se come todo lo que podía ser entre comillas musical si uno escucha la banda sonora original de Evangelis incluso no se come incluso el sonido ambiente el sonido incidental totalmente ese noise crece digo noise no por no decir ruido digo noise porque es el nombre del género que se suele y aparte hay una aquellos que fuimos a ver al cine hay una inmersión una exageración que uno en un momento dice esto no no está demasiado alto el volumen es la idea en estéreo uno no lo termina de procesar del mismo modo pero en cambio en los 6 7 canales que hay en el cine es otra cosa pero de todas formas después de esa escena cuando la película encausa y ya entendemos para dónde va a ir y cómo va a terminar esa primera parte ahí empieza a sonar de fondo una suerte de modulación hacia la banda sonora original y suena una suerte de parodia en el buen sentido no de burla de Tears in Rain que es uno de los de los momentos melódicos más famosos de la primera no y aparte es la escena cumbre exactamente entonces hay como una modulación que no solo es temática sino también sonora yo digamos confieso que no me di cuenta de tanta cosa pero sí me di cuenta que había una especie de paralelo se estaba construyendo en paralelo algo que era pero que no es similar sino que es otra expresión pero de algún modo cita en cuanto a ritmos y se están citando constantemente y en pequeñas cosas sobre todo visuales bueno lo que pasa es que lo que era hay de repente hay una chica que se pone un brasier un sostén y es igual a la de a la de Zora que es una de las replicantes igual hay una cosa también bastante clara que lo que uno puede pensar que lo que era la música de Evangelis en el 82 o sea que ya era un momento de desarrollo de la electrónica que venía ya con cierta ancestría funcionaba empezaban a sonar esos nuevos sintetizadores polifónicos también estaba consolidado el género ambiente también un montón de cosas bueno eso mismo ahora no tendría ese impacto de llamamoslo futurismo correcto entonces ahora hay que reemplazarlo con algo que a nuestro oído parezca más actual digamos muy bien vamos a hacer una breve pausa amigos estamos conversando aquí en la máquina de pensar con Ramiro Sanchis sobre Blade Runner 2049 continuamos amigos en la máquina de pensar estamos conversando con Ramiro Sanchis en torno a esta película llamada Blade Runner 2049 que es la secuela 30 años después de la mítica Blade Runner que aquí en la máquina de pensar le hemos dedicado una semana en el bloque anterior estábamos hablando Ramiro sobre la banda sonora hablabas del noise del ruido ambiental que va creciendo y va realmente envolviendo eso genera un efecto muy importante y hablábamos también de que de alguna forma está construida en paralelo con la primera pero exponiendo o expresando otras cosas pero siempre me parece que el sentido de las dos era una inmersión del espectador en ese mundo en un mundo más allá del argumento o sea como que lo que importante era la inmersión y los personajes bueno Blade Runner así como Alien y buena parte de la ciencia ficción de fines de los 70 y de los primeros 80 tenía ese apego al diseño de producción exacto eran como películas conceptuales incluso si uno mira la duna Dune de David Lynch que en muchos sentidos es una película fallida es inevitable rescatar el impresionante diseño de producción que tiene sí pero eso venía de otras películas y de otros diseñadores claro sí lo mismo y bueno Blade Runner por supuesto pero también y de hecho a ver Jodorowsky eso nos comunica con Alien luego nos comunica básicamente con Blade Runner hay una manera hay una lista de cosas que son efectos y que son cosas que tomó Ridley Scott de Alien y las metió en Blade Runner o sea que las veces son las mismas las mismas pantallitas se ven las mismas las mismas gráficas o sea eso está pero Alien no estaba jugado digamos a la inmersión de un mundo sino más bien a un clima un clima en una nave digamos muy aséptica no, no era más bien era lo contrario de una nave aséptica era una especie de refinería en el espacio todo lleno de vapor me refiero a que no hay ese agobio esa forma de que Blade Runner estaba del tema de la esa forma de agobiar al espectador que en esta en el 2049 ocurre lo mismo hay gente que se quejó de esta película de la segunda 2049 de hecho yo vi alguna gente que se levantó y se fue ¿por qué? no, no sé porque se fue digamos pero también pensé que te lo habían dicho no, no porque hay una cuestión también de cuando hay una nueva propuesta también de la cierta lentitud o de no sin embargo nadie se queja de eso en el cine de Tarkovsky no, bueno pero si Tarkovsky ya estamos pidiendo otras cosas no, igual yo quiero decir con esto que esa división me encanta que se haya generado ahora con la segunda la misma división o similar con la primera a mí me interesa no, pero igual perdón perdón que te corte pero me parece que en general y esto a la larga puede ser una especie de boomerang pero me parece que en general fue más aceptada en su momento esta 2049 que la original en la crítica internacional sí pues es acá en la local yo vi muchas críticas sí, bueno Guilherme de Alencarpinto por ejemplo no tuvo una Diego Faraona por ejemplo decía por ejemplo algo que se dijo el tema de que esta película saca de otras películas como Her por ejemplo Her es una película en cuanto a bueno no importa pero eso digo a mí por lo menos por la chica holograma exacto que se superpone sobre otra chica para que fuera en fin el tema de la conciencia a mí lo que me interesaba Ramiro más que hablar de esto vos haces un hincapié cuando yo te leo a veces en el tema del anti el pos humanismo de Blade Runner y es muy difícil de entender porque la palabra humanismo está pegada digamos a una corriente filosófica bueno está el humanismo del renacimiento exacto cuando aparece la sociedad humanista cuando hay un humanismo de la sociedad significa que hay un alejamiento anticlerical por ejemplo de los poderes eclesiásticos y el centro es el hombre ese sería el humanismo claro bueno ahí está el centro en Blade Runner no es el hombre entonces ni siquiera en la original pero bueno vamos a pensar solo en esta si uno piensa en esos términos una cualquier corriente pensemos en Lovecraft ¿qué te dice Lovecraft? mira el universo es vasto frío diferente y los seres humanos son unos pobres bichitos completamente efímeros que aparecieron hace unos millones de años por tal o cual razón o ninguna razón y se van a extinguir dentro de cientos de mil años por ninguna razón porque es así entonces no hay ningún centro de nada si uno piensa en el ahora no voy a no voy a no voy a hablar fino pero si uno piensa en el no humanismo porque uno puede distinguir entre anti humanismo e inhumanismo sobre todo si sigue a un teórico como Reza Negar Stani pero no importa no vayamos a ese punto si uno niega el antropocentrismo y niega todas las filosofías de tipo kantiano donde el sujeto humano y el conocimiento y todo eso son el eje del asunto lo que en el realismo especulativo se critica mucho entonces lo que se tiene a la larga es un no humanismo otra manera de pensar en el no humanismo es cualquier filosofía que trate de ir más allá del problema existencial entre la esencia de lo humano la naturaleza humana y lo que sería la condición humana y en Blade Runner en la original no estaba el tema de qué define la humanidad qué define la conciencia entonces le dice Rachel por ejemplo en la primera dice usted se hizo el test para ver si usted es humano usted está dictaminando quién es replicante y quién es humano en base a unas reacciones emocionales que no ha fallado nunca y ahí estoy una historia ese diálogo es uno de los principales argumentos de la gente que sospecha que Decarra es un replicante claro y en el libro original también se planteaba el tema eran dos policías en vez de uno y se van preguntando y uno de ellos dice sí pero los replicantes que no se llamaban replicantes se llaman androides no tienen conciencia o no tienen digamos remordimiento no sé qué no sé cuánto y dice yo me tendría que hacer un test porque a mí me pasa lo mismo yo soy humano hay una lectura con perdón de Philip K. Dick que siempre es más complejo de lo que uno cree pero bueno hay una lectura que la podemos llamar la lectura Dickiana Philip Dick entre muchas otras cosas que le gustaba decir y pensar decía que la esencia la naturaleza humana es pasada por la empatía la capacidad empática digamos ponerse en el lugar del otro sentir lo que siente el otro esa es una de las tesis Dickianas en la novela sueñan los androides con ovejas eléctricas está más o menos establecida y está bastante más claro que en Blair Runner ¿por qué? porque vos tenés seres sintéticos los androides que son empáticos seres sintéticos que no son empáticos y tenés seres biológicos que son empáticos y seres biológicos que no son empáticos entonces tenés seres biológicos que son androides y seres artificiales que son humanos porque para Dick lo humano era la capacidad de sentir empatía en Blair Runner lo retoman porque hay un momento clave en que el diseñador de los androides o sea Tyrell lo ve a Descartes haciendo el test y te da a entender que ellos no manejan ese test que ese test es de la policía entonces dice ¿qué es esto? ah es un test de empatía dilatación involuntaria de la pupila ¿cuántas preguntas necesitas? ah está le va haciendo test entonces ahí deja más o menos establecido que el test es de naturaleza empática quiere ver si alguien se puede poner en el lugar del otro y ver hasta qué punto las emociones están o no a flor de piel entonces le pregunta a Rachel ¿vos ves una avispa en tu brazo? las avispas en ese mundo están extinguidas ¿qué haces? ¿la matás? la mato dice ella haces tal cosa y ella contesta ¿tá? bueno entonces la lectura digamos estándar humanista si se quiere de Blair Runner es bueno el test Boyd Kamp que lo usan la policía para determinar cuáles individuos son replicantes y por lo tanto ilegales y por lo tanto exterminables porque no son sujetos de derechos pasa por una definición de lo humano y la misma película también te muestra que los propios replicantes que son no son humanos pueden humanizarse bueno entonces exacta eso y terminan ese final esa lectura lágrimas en la lluvia esa lectura esa lectura termina concluyendo que el replicante líder o sea Roy Batty se humaniza al final porque le perdona la vida y aparte vienen sufriendo porque le van exterminando a todos los amigos hasta que le termina la novia pero digamos se pone en el lugar del otro y ama la vida cualquier tipo de vida yo si bien discuto esa lectura la voy a dar por buena acá y pasemos a en Blade Runner 2049 nada de eso tiene importancia ese es mi punto porque en Blade Runner 2049 primero vos estás sabiendo de entrada que tu héroe tu protagonista es y el gran asunto de la cuestión que tiene una estructura de enigma mucho más notorio que Blade Runner donde en Blade Runner no hay enigma en esta por un tiempo se juega a que hay un enigma y es si este K o sea el protagonista es o no es el hijo de dos replicantes o de un replicante si vendría a ser una especie de Cristo de la nueva bueno de la nueva especie te pregunto todo esto cuando hablas de pos humanismo tiene algo que ver no nos quedan nos quedan cinco minutos nada más con por ejemplo en 2001 dice el espacio donde se habla digamos que el ser humano pasa a ser otra cosa habría que distinguir entre pos humanismo y trans humanismo pero bueno claro el trans humanismo es la idea de que se puede que se puede superar lo que damos por limitaciones de la naturaleza humana o de la condición humana vamos a hablar de condición humana tipo Anna Arendt etcétera condición humana sufrimos vamos a morir y hay limitaciones a lo que sabemos bien y si esa es la condición humana el trans humanista te dice perdón el trans humanista te dice bueno la tecnología nos permite alterar eso y reformarnos a nosotros mismos entonces ese es el trans humanismo alterar los límites de la heteromanía el post humanismo es más bien la idea de que vos no estás como diciendo alterando o modificando o reviendo un sustrato base sino que estás haciendo un quiebre o sea que hay otra cosa no es un humano mejor no es otra cosa como ocurría digamos en el odisea 2001 del espacio que básicamente la idea de Nietzsche de que el ser humano es una flecha somos una flecha que vamos lanzando hacia otra cosa bueno 2001 comienza con el monolito que de algún modo educa a esos simios y les humaniza y termina con un humano que es Bowman que termina convertido en ese niño estelar o lo que fue bien ahí podría hablarse de un trans humanismo y de hecho en realidad es más fácil verlo en la literatura de Arthur Clarke que es uno de los creadores de 2001 junto a Kubrick en la literatura de Arthur Clarke que vos tenés una novela como fin de la infancia donde básicamente el tema es bueno hay ciertos extraterrestres que vienen a ser nuestros tutores para pasar ese estado cósmico más avanzado digamos un salto de conciencia y fin de la infancia ese es Childhood Sand es el título de la novela bien eso sería así una suerte de vuelta transhumanista digamos pero el post humanismo es más bien la cosa lo de kraftiana de que después de nosotros va a haber algo que no tiene nada que ver con nosotros y no me importa si eventualmente esos cuerpos fueron humanos alguna vez porque se está negando la relación entre ellos y nosotros se está negando la continuidad eso es una manera de ver la diferencia entre transhumanismo es post humanista en Blade Runner 2049 es post humanista exacto porque te está planteando que hay un nuevo ecosistema digamos que es el de los replicantes que pueden reproducirse no nos precisan a nosotros o sea la pregunta es si ellos se pueden reproducir o no entonces serían ellos serían otra nueva especie por más que fueran parecidos a nosotros digamos si en la 1 que yo también lo discutiría vos tenés todo un objetivo de ser más humano como Data en Star Trek o sea Data quiere ser humano Pinocho en la nueva no importa eso no es que ellos no quieran serlo es que no es un tema y te puedo hacer otra pregunta porque digo y para hablar de condensar lo que ocurre en estos momentos porque la ciencia ficción siempre está hablando más o menos de estos momentos en que es creada estamos en el momento de la post verdad donde cada uno no es que no exista la verdad sino que cada uno elige su versión y en Blade Runner 2049 no podría ocurrir algo así no yo creo que no yo creo que hay una verdad por el contrario creo que que hay una serie de narrativas contemporáneas que lo que experimentan es una nostalgia por la verdad o sea ya había algo de eso en Ballard que es como un abanderado de la postmodernidad si se quiere Ballard decía bueno las ficciones ya están ahí el escritor tiene que inventar la verdad entonces la nostalgia de lo real o la nostalgia de un tiempo en que creíamos en lo real que es algo medio ontológico bueno me parece que Blade Runner 2049 funciona más bien en ese sentido o en un sentido donde una vez más a los que no son humanos eso no les importa porque están en su propio código entonces generan su verdad y si vos decís que eso es una postverdad en general bueno está bien pero lo estás viendo desde un lado digamos de la relación entre lo humano y eso es lo final y si desde el punto de vista humano pero está bien pero vos podés verlo desde el punto de vista humano pero tenés que pensar en el mundo de la ficción en el mundo de la ficción hay sujetos que no son humanos no es así es así en el mundo del 2049 Blade Runner por eso llevarlo el tema de la postverdad me parece no te digo traído de los pelos pero forzar un poco la cosa porque digo esta discusión de si es o no es o si por ejemplo el hijo es en fin toda una serie de enigmas que hay lo que hay incluso hay una serie de líneas hasta políticas en Blade Runner 2049 que a mí me parecían traídas de los pelos pero bueno la verdad que no no sé si no está para una tercera secuela bueno dicen que va a haber este digo porque hay una especie de rebelión ahí en fin una serie de cosas ya lo había en la original no no pero aquí hay un discurso político sí en la original hay un detalle que se pasa por alto usualmente y es que los replicantes fracasan en un intento de rebelión histórico o sea anterior exacto sí 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 no pero aparte que tiene que ver con estos tiempos no es casual que el emblema sea feminista o sea que sean mujeres replicantes digamos y que todo venga a través de la mujer en fin no sé son líneas bueno por eso a los que nos están escuchando les interesa una manera interesante de ver esta cuestión traída a la política es el xenofeminismo con X que eso es una variante del 2013-14 de un colectivo que se llama Laboria no me acuerdo el siguiente este Kubotnik que que desarrollan un manifiesto justamente a partir de nociones de transhumanismo llevadas al feminismo entonces es una cuestión política totalmente presente en ese sentido no me parece traído de los pelos sí bueno a mí a mí me pareció así pero bueno pero me gustó la película Ramiro Sanchis igual esto te queda abierto porque precisamente estamos hablando si es una obra de arte no se puede cerrar a una sola interpretación no no por supuesto gracias por estar en la máquina de pensar gracias por invitarme amigos se terminó la máquina de pensar espero que lo pasen muy pero muy bien gracias por ver el video Moñas en Ronda una creación de Radio Canelones en emisión conjunta con las radios públicas y con la participación de niñas y niños de las escuelas públicas de todo el país fomentando la lectura difundiendo la cultura Micaela Banzini 10 años cuarto año leerá un regalo muy especial texto de alumnos de la escuela rural número 35 de la localidad de Sarandí de los Negros en el departamento de Río Negro de repente algunos de sus compañeros de clase tocaron a la puerta habían quedado muy entusiasmados con el bello animal Julián los recibió sorprendidos pero les contó que el potrillo se había convertido en roca sólida Moñas en Ronda apoyan MEC y NEFOP Gobierno de Río Negro Organización de Estados Iberoamericanos Ministerio de Transporte y Obras Públicas Consejo de Educación Inicial y Primaria Parece mentira que ya cumpla años que está tan grande ahora y mirá que este año por suerte se hizo amigos en el barrio tan linda está y para el cumple le voy a comprar útiles escolares escanterías impresoras así dejo la papelería pronta para el comienzo de clases si para vos también tu negocio es como un hijo cuídalo con mi crédito trabajo de República Microfinanzas mejorá tu local o comprá mercadería llama al 0800 6040 o ingresá en micrédito.uy República Microfinanzas pequeños préstamos grandes cambios de lunes a viernes